... ...porque venimos de hacer hoy un día de huelga... ...debido a que estamos negociando la empresa del Carquí del convenio... ...se hizo un paro la semana pasada el viernes... ...y la empresa ayer nos reunió... ...tras varias horas de negociación llegamos a... ...la parte social a unos puntos en los cuales le presentamos... ...y salimos de la reunión con convencimiento de que iba a firmar... ...cuál es nuestra sorpresa hoy... ...que a las siete y media teníamos un... ...una asamblea con las currelas y las currelas... ...la empresa nos ha llamado... ...y se ha zumbado todo lo que le propusimos... ...tras ello hoy hemos estado en huelga... ...hemos hecho asamblea a los currelas y las currelas... ...y estamos llamados a realizar más paros... ...y seguir luchando por... ...por tener unas condiciones dignas de trabajo y demás.